Las joyas de la Ruta Renacimiento del Sur, que incluye a las ciudades de Úbeda y Baeza, Patrimonio Mundial y a la capital jienense, ya son accesibles para todos los públicos gracias al proyecto de turismo inclusivo impulsado por la Diputación Provincial, la Fundación 11 y la Universidad de Jaén. Se da toda la información al detalle de absolutamente toda la ruta, desde las cafeterías que se pueden visitar, los hoteles, los distintos monumentos, las medidas de entrada. Se recoge toda la información precisa y exacta para poder planificar un viaje y que ese viaje no tenga sorpresas. No solo tenemos en cuenta lo que es el entorno físico, sino que también nos centramos en otros dos entornos muy importantes para el tema de la accesibilidad universal, como pueden ser el entorno social y el entorno tecnológico. No solamente se centra en discapacidad física, sino que también hay que ver un poco la accesibilidad cognitiva, visual, acústica. La web ofrece la guía en lectura fácil, fichas audiodescritas, además de un novedoso tour virtual de 360 grados para el que solo se requieren estas gafas y un smartphone. El turista desde su casa se puede hacer como una idea de dónde va y se puede planificar el viaje. Eso es una cosa muy buena, mientras que de la otra manera, como no sabes, si te vas a encontrar o no te vas a encontrar algún tipo de barreras, pues te costaba más trabajo. Además, para los empresarios que operan en esta ruta se abren nuevas oportunidades al mejorar la accesibilidad para un colectivo que forman 90 millones de personas en Europa y mil millones en todo el mundo.